La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La actividad en esta tarde, donde nos estamos concentrando aquí, en esta avenida, es a fin de demostrar que acá en la Parroquia Unión, el comandante de la revolución, Hugo Chávez Fría, sembró el legado y estamos dispuestos a continuarlo con el compañero Nicolás Maduro el 14 de abril, elegido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vamos a votar a la gente de la Chávez! Y acá vamos a hacer una marcha por la carrera principal de la carrera 4 de la Parroquia Unión, para demostrarle a la oposición de que aquí en la Parroquia Unión sigue mandando el proceso revolucionario, el Partido Socialista Unido Venezuela y el Gran Polo Patriota. Aquí estamos hoy para darle una demostración de fuerza al comandante, al presidente, al comandante inmortal de la revolución, a nuestro amado Hugo Chávez. ¡Que viva Hugo Chávez! Chávez lo multiplicó, Chávez no murió, aquí estamos todos, habitantes de la Parroquia Unión, aquí no hay gente de otro lado hermano, aquí hay pura gente de la comuna José Pío Camacho, aquí todos nos conocemos, para que vean cómo este pueblo despertó, cómo este pueblo acude al llamado de nuestro máximo líder. Esto es lo que tiene enfermo a la oposición, que creyó que con la muerte del comandante se acababa la revolución, ahora es cuento el Chávez para muchos años hermano. Hoy estamos aquí para dar este a nuestro comandante, estamos aquí para representar las misiones que él dejó y no nos vamos a dejar quitar todo lo que nuestro comandante Chávez nos ha dejado, toda la gran riqueza como es, ya tenemos una patria como él lo dijo y aquí estamos dispuestas a defender las misiones que nosotros seguimos rodilla en tierra con usted comandante. Sabemos que tenemos dolor, pero dentro de ese dolor tenemos mucho amor por usted comandante y aquí estamos con usted camarada Nicolás Maduro que es hijo de Chávez y con usted estamos rodilla en tierra con usted Nicolás Maduro, las defensoras de la salud, estamos haciendo el trabajo para usted, para que le vamos a garantizar un triunfo el 14 de abril y vamos a rebotar a esas personas que lo que hacen es embolchichar al país, no lo van a lograr con nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 Deportistas estamos presentes también, el Frente Deporte en nombre de la mesa de deporte de la comuna Pío Tamayo y pues le hacemos un llamado a todas aquellas personas para que se nos acerquen a este gran movimiento y que el próximo 14 de abril salgamos a votar en apoyo a Nicolás Maduro que fue que nos dejó el comandante Chávez para seguir su legado. Esto significa darle continuidad al proyecto que ya inició el comandante Chávez, es darle continuidad a la ley del deporte, a todos los proyectos deportivos. Nosotros los deportistas pues nos sentimos reivindicados, nos sentimos que nos han tomado en cuenta, nos sentíamos olvidados y hoy en día pues gracias al comandante Chávez, gracias a esta revolución, nos han reivindicado nuestros derechos, nuestros deberes para adelante. La parroquia Unión es un ejemplo de masa, de movimiento deportivo y pues eso es hacer patria, estamos siendo apoyados directamente por el Fondo Nacional del Deporte, eso jamás se había visto acá en Venezuela, el Fondo Nacional del Deporte que acumula cifras récord a nivel monetario y eso va a ir destinado precisamente para las bases, para los consejos comunales, para las mesas de deporte, para las escuelas deportivas comunitarias y eso para nosotros es un gran logro y a eso hay que darle continuidad, no podemos dejar pasar este momento histórico, nosotros hoy más que nunca estamos conscientes de este momento histórico que vive nuestra patria querida. No es sino un proyecto a largo plazo, nosotros no vamos solamente por el presidente que vamos a elegir, Maduro, sino que consecutivamente tenemos que llevar lo que es el proceso de la revolución. Estamos muy contentos porque Maduro viene siendo una persona que Chávez lo tomó desde hace muchos años, tenía más de seis años en el proceso, pues tomando estratégicamente varios puestos y de canciller fue magnífico y por lo tanto yo pienso que por eso que Chávez lo dio a él como un pilar muy importante. Pueblo a la calle, pueblo a la calle. ¡Lista al Majuche! Porque hoy sí tenemos patria y debemos defenderla. Todos los que estamos aquí a vigilar los votos del 14, el 14 de abril, porque estos Majuches no volverán. El 14 de abril no nos quedemos en nuestra casa, vayamos a acompañar a nuestro candidato Nicolás Maduro, vayamos a acompañar al pueblo venezolano, el cual mayoritariamente apoya a nuestro candidato. Esa es la invitación, que nadie se quede en su casa, que nadie se duerma, cero abstención. Vamos a combatir la abstención con nuestra presencia en la calle y con nuestra presencia en los centros de votación. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.